¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Un saludo ahí a todos mis Simmi de Cuba que vamos a escuchar música cubana hoy, ¿eh? Ahí Charlie y Yojairon, una copia de mí, se llama la canción, Repatón, Repatón, porque el género que se escucha mucho en Cuba es reparto, ¿no? Pero es Repatón, Planet Records Cuba, ahí esa disquera es la disquera dura, ¿no? Uh, espera, espera, vamos a escuchar Uh 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 Y me gusta como canta, eh Uh 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 Ya que es está dura este tema, ¿eh? esos cubos en verdad tengo un montón de ganas de visitar Cuba señores algún día voy a visitar Cuba si quieren mi palabra uff de mí tocaste otra mano besaste otro labio buscándome a mí los mismos tatuajes con el mismo melón algo parecido pero es pasajero hey mami tu novio es la versión mala de mí y yo de lo malo no me contagio que se parece hay cantidad pa' mí que me está copiando y voy a mandarlo por play y yo ustedes no cantan más que nosotros ni escriben más que nosotros ustedes no están más lindos que nosotros los oye uff loco pero coño me gusta este mood de esta cantidad esto uff es como que muy diferente esto es repatón ¿o qué? aquí tenemos el copiador ok cacho loco esto está muy duro me gustó mucho este tema les recomiendo que se suscriban sigan ahí esta disquera está dura y son una disquera cubana pero que hay está dura uff loco pero me gustó mucho esta canción eh se los recomiendo en verdad wow que duro que duro que duro que duro